Hola de nuevo, soy Igu. Este año en el concurso escolar 11 celebramos una edición muy especial. Cumplimos 40 años y tenemos una nueva aventura para celebrarlo. En OnCity 2 viajaréis en el tiempo a través de cuatro décadas superando diferentes retos, con los que descubriréis cómo ha ido evolucionando la inclusión y el concurso escolar 11. Una aventura inmersiva a través de minijuegos y quiz, con aprendizajes en cada recorrido. ¡Y muchas sorpresas! Además, esta edición tiene un gran reto final, con el que todos y todas nos sumaremos a la historia de la inclusión. Inscríbete ya en concursoscolar11.es OnCity 2. Cuatro décadas de inclusión.